En este vídeo vamos a resolver algunos ejercicios de potencias debido a que mis estudiantes de primero de la ESO me los han propuesto porque tenían dudas en ellos y bueno he decidido hacer un vídeo para más o menos explicar bueno cómo lo resolvería yo y tratar de aprovechar para aclarar dudas que puedan haber al respecto. Vamos a empezar, voy a resolver seis ejercicios de propiedades de las potencias y los he dividido en tres grupos. En un primer grupo aparecen los ejercicios 103 y 106 de la página 22 del libro de Santillana, son estos dos que aparecen acá, fíjense que son ejercicios de propiedades de potencias en principio bastante básicos por eso los he agrupado en este grupo. En un segundo grupo, tal vez forme parte de un segundo vídeo si veo que el primero se hace muy extenso, explicaré otro grupo de ejercicios que pueden ser un poco más complejos que los anteriores pero que están en un nivel medio y en un tercer vídeo explicaré dos ejercicios, el 108 y el 110 de la página 22 que yo creo que están en un nivel un poco más superior que son un poco más complejos y que bueno que realmente han sido los que más dificultades han traído para mis estudiantes. Entonces vamos a comenzar con el ejercicio 103 de la página 106. yo voy a ir paulatinamente escribiendo aquí arriba las propiedades que vamos a ir usando. La primera propiedad que vamos a usar en esta en este ejercicio 103 que vamos a resolver es una propiedad que es el producto de las potencias que tienen igual base. O sea si tenemos a a la n por a a la m esto va a ser igual a a a la n más m. Si tenemos la misma base y se está multiplicando pues entonces nos va a quedar esa misma base y se van a sumar los exponentes. Notemos que acá el 3 vamos a usar otro color. Notemos que aquí tenemos 3, aquí tenemos 3 y aquí tenemos 3. O sea que tenemos la misma base en todas las operaciones del apartado A. Entonces escribimos apartado A. Voy a usar el negro para resolver el ejercicio. En el apartado A del 103 pues vamos a tener 3 a la 5 por 3 a la 2 y esto dividido entre 3 a la 3. ¿Vale? Entonces este 3 a la 5 por 3 a la 2 es que vamos a utilizar esta primera propiedad de las potencias. Fíjense que tienen igual base ambos son 3 a la 5 y otro a la 2. Esto va a ser igual a tener 3 elevado a la 5 más 2. ¿Vale? A la 5 más 2. Y esto, todo esto va a estar dividido por 3 a la 3. 5 más 2 es 7 así que esto se va a desreducir a 3 a la 7 entre 3 a la 3. Bien ahora la cuestión está en cómo hacer esta división y vamos a enunciar una segunda propiedad que es que si tenemos A a la N entre A a la M. Fíjense la misma base diferentes potencias. Entonces esto va a ser A a la N menos M. La base se mantiene y se van a restar las potencias. Entonces ahora esto es lo mismo que tener 3 a la 7 menos 3 porque hay una división. Se restan las potencias y eso va a ser igual a 3 a la 4. Y lo que de 3 a la 4 pues es lo que ponemos acá. ¿Vale? Entonces el resultado de esto es 3 a la 4. Vamos a hacer ahora el apartado B. El apartado B es muy similar al A. ¿Vale? Se usan exactamente las mismas propiedades. vamos a tener primero 4 a la 3 por y entre paréntesis vamos a tener 4 a la 7 entre 4 a la 4. Aquí la cuestión está en que tenemos un paréntesis y este paréntesis nos indica que primero tenemos que hacer esta operación que tenemos acá. ¿Vale? Toda toda esta operación. Primero hay que hacer la resta para después hacer el producto. Y aquí importante es que ambos tienen la misma base con lo cual podemos usar esta propiedad que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces fíjense que esto es como tener 4 a la 3 por y ahora vamos a usar la propiedad. Como tenemos 4 a la 7 entre 4 a la 4 quedaría como la diferencia. O sea, sería 4 a la 7 menos 4. 7 menos 4 es 3. Así que tendríamos 4 a la 3 por 4 a la 3. Y ahora vamos a utilizar la segunda propiedad. Si tenemos dos potencias de igual base se van a sumar los exponentes. Y esto, aquí se me ha olvidado los iguales. Esto va a ser lo mismo que tener 4 a la 3 más 3 que es igual a 4 a la 6. Y así quedaría resuelto. Con lo cual este sería 4 a la 6. Mi recomendación es que ustedes hagan los apartados C y D por ustedes mismos. Los que esta parte tengan dudas. ¿Vale? Yo voy a poner aquí lo que daría el resultado. Fíjense que aquí sería 8 a la 5 entre 8 a la 3. Es lo mismo que tener 8 a la 5 menos 3 que es 8 a la 2. ¿Vale? Esta parte de aquí daría 8 a la 2. Y lo que tendríamos es 8 a la 2 por 8 a la 2 que es lo mismo que 8 a la 4. ¿Vale? Porque lo que se hace es sumar los exponentes. 2 más 2 es 4. En este de aquí tenemos un cociente pero primero hay que hacer la multiplicación que aparece dentro del paréntesis. Tendríamos 7 a la 2 por 7 a la 2. Se van a sumar los exponentes. O sea, que nos quedaría 7 a la 4. Fíjense que si las bases son iguales no importa que los exponentes sean iguales. Se pueden sumar igual. Pueden ser diferentes o iguales. Lo importante es que la base sea la misma. Y ahora aquí vamos a tener 7 a la 5 por entre 7 a la 4. Con lo cual hay una diferencia. Esto va a ser igual a 7 a la 1 que es lo mismo que 7. ¿Vale? Y esto nos lleva a otra propiedad y es que a a la 1 es igual a a independientemente de cuál sea el a. Ya sea 7, 15, 20. ¿Vale? 20 a la 1 es 20. 7 a la 1 es 7. 2 a la 1 es 2. ¿Vale? No importa cuál sea el a. Si lo elevamos a la 1 pues obtenemos la misma potencia. Bien, vamos a hacer ahora el apartado, el ejercicio 106. Aquí hay dos apartados. Estos son un poco más complejos que los anteriores y nos van a llevar a una tercera propiedad que es la de la potencia de la potencia. ¿Vale? Esta propiedad es que si tenemos a a la n y esto lo vamos a elevar a la m, va a ser lo mismo que tener a elevado a la n por m. ¿Vale? O sea, si tenemos una potencia de a la n y lo elevamos a la m, a otro número, creo que esta me ha quedado un poco fea, a la m, entonces va a ser como tener a a la n por m. Bien, vamos a resolverlo. Vamos a empezar por el apartado a del 106. Voy a escribirlo aquí. 106a. Notemos que tenemos 3 a la 9 entre y ahora aquí hay un paréntesis y dentro del paréntesis tenemos este elemento. 3 a la 2 y eso elevado a la 5. 3 a la 2 a la 5. Es como una potencia de una potencia y ese resultado va a ser 3 a la 2 por 5. Entonces vamos a escribir 3 a la 2 por 5. ¿Vale? Que es lo que va a quedar de esta potencia de la potencia. Eso dividido entre 3 a la 7. Cerramos el paréntesis y esto multiplicado por 3 a la 3. Ahora, el 3 a la 9 se va a quedar igual. ¿Por qué? Porque no podemos dividir hasta que nos resolvamos esta operación que está aquí dentro del paréntesis y en el paréntesis que vamos a tener. Pues vamos a tener 3 a la 2 por 5 es como 3 a la 10 entre 3 a la 7 y ahora el resultado por 3 a la 3. Bien, ahora tenemos que resolver lo que aparece dentro del paréntesis. Aquí tenemos una división y ya lo que queda es una expresión similar a la que teníamos en el ejercicio 103. ¿Vale? Fíjense que ahora lo que vamos a utilizar es esta propiedad del cociente de dos potencias de igual base que lo que nos queda es la misma base y la resta de los exponentes. Entonces vamos a tener 3 a la 9 entre y aquí donde aparece 3 a la 10 entre 3 a la 7 lo que vamos a tener es 3 a la 10 menos 7 y esto va a estar multiplicado por 3 a la 3. 3 a la 10 menos 7 es 3 a la 3 así que esto quedaría como 3 a la 9 entre 3 a la 3 aquí 3 a la 3 y esto por 3 a la 3 también. Bien, ahora tenemos unas operaciones de división y multiplicación una detrás de la otra y es importante que estas operaciones se hacen en el orden en que aparecen de izquierda a derecha. ¿Vale? No podemos hacer primero este producto y después hacer el cociente porque el resultado que obtendríamos no sería el correcto. Entonces esto va a ser igual a 3. Vamos a utilizar primero la propiedad del cociente ¿Vale? De potencias de igual base. Tendríamos 3 a la 9 menos 3 por este 3 que está aquí por 3 a la 3 y el resultado de esto va a ser igual a 3 a la 6 por 3 a la 3 y esto es lo mismo que tener la suma de los dos así que vamos a tener 3 a la 6 más 3 que es igual a 3 a la 9. Entonces este de aquí va a ser igual a 3 a la 9 ¿Vale? El a. 3 a la 9. Para aquí aclarar algo, en este paso de acá también era posible hacer lo siguiente los que aparecían con un cociente delante se podían poner como un menos y los que aparecían con un producto delante se pueden poner como un más. Entonces es lo mismo que escribir 3 a la 9 menos 3 más 3. Entonces ambos 3 se iban y lo que queda es 3 a la 9 y nos ahorrábamos bastante trabajo por hacer. Pero bueno, está bien también escribirlo paso a paso para que aquellas personas que les cueste un poco más de trabajo pues puedan ver cómo se hace todo el procedimiento. Vamos a hacer ahora el apartado B. Es muy similar a este A, a este apartado A. En el apartado B tendríamos, lo primero que nos aparece es esta operación como una potencia de la potencia así que vamos a utilizar que la potencia de la potencia es el producto de los exponentes o sea que esto de aquí va a ser igual a 7 elevado a la 2 por 3 y esto por 7 a la 5 entre 7 a la 2 y esto dividido por y ahora aquí tenemos otra potencia de la potencia, 7 a la 2 y eso elevado a la 4 así que esto quedaría como 7 a la 2 por 4 Entonces ya una vez que lo tenemos así pues lo único que hay que hacer es aplicar las propiedades del producto y el cociente de potencias de igual base Entonces esto quedaría 7 a la 6 por entre paréntesis 7 a la 5 entre 7 a la 2 y ahora el resultado entre 7 a la 8 porque 2 por 4 es igual a 8 Estos son signos de multiplicación, no confundirlos con resta y esto de división Entonces ahora tenemos que resolver lo que aparece dentro del paréntesis vamos a utilizar la propiedad de esta de que si tenemos dos potencias de igual base dividiéndose entre sí pues es la misma base y la resta de los exponentes Entonces esto quedaría 7 a la 6 ya no voy a hacer el paso intermedio, ya no voy a poner 5 menos 2 sino que voy a poner directamente el resultado Notemos que esto quedaría 7 a la 5 menos 2 que es lo mismo que 7 a la 3 y esto entre 7 a la 8 Ahora aquí tenemos que hacer primero la parte del producto porque tenemos que hacer las operaciones de izquierda a derecha fíjense que sería 7 a la 6 más 3 que es lo mismo que 6 a la 9 perdón, que 7 a la 9 entre 7 a la 8 y ahora vamos a tener 7 a la 9 menos 8 que es igual a 7 a la 1 que es lo mismo que 7 y nos ha dado lo mismo que el apartado D del ejercicio 103 Entonces esto va a ser igual a 7 Entonces estos son los dos primeros ejercicios que íbamos a hacer el 103 y el 106